Hablar con Jesús Hoy en la misa diremos el credo, no solo por ser domingo, como todos los domingos lo hacemos, sino también por ser una solemnidad. Es el último domingo del tiempo ordinario, termina el año litúrgico, el siguiente domingo ya es domingo de Adviento, y hoy terminamos el año litúrgico con una gran solemnidad. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y en el credo podemos repetir unas palabras por esta solemnidad, con especial emoción, con especial atención. Ojalá y si no ha sido a misa, pues ahora que las escuches, pues las tengas en la mente para cuando venga el momento de decir en la misa, pues las digas con todo el corazón. Cuando hablamos de Jesucristo, porque en el credo decimos, afirmamos lo que creemos, creemos en Dios, quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué hace por nosotros y qué hará por nosotros. Que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Jesús, lo último que decimos de Él es, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ahí decimos tres cosas en estos dos renglones que leímos, que están en el credo, decimos tres cosas que vamos a meditar un poquito en estos diez minutos contigo, Señor. Señor, de nuevo vendrá con gloria. Tú vendrás, Señor, al final, el final del mundo, existe un fin del mundo, está determinado por la venida de Cristo. No se va a dar cuando se enfríe el universo, no se va a dar cuando se apague el sol, o cuando haya una guerra tremenda en la que todos nos peleemos contra todos y va a ser el fin del mundo. No, el fin del mundo viene dado por la venida de Cristo, por tu segunda venida, que es un momento en el cual entraremos en la eternidad. Es un momento que ya los antiguos profetas veían de alguna manera. En la primera lectura del libro del profeta Daniel, te la voy a leer, que es muy cortita, que hace referencia a este momento en el que Jesús viene. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Son palabras muy parecidas a las que decimos en el credo, su reino no tendrá fin. Y cuando tú vengas, Jesús, lleno de gloria, recibirás toda la potestad y tu reino no tendrá fin. Eso es el fin del mundo. No viene dado por nuestras imprudencias, ni por nuestra violencia, ni por la muerte del universo, sino por tu presencia. Y vendrás, y vendrás para darnos el premio. Y podemos estar muy contentos esperando tu venida y con mucha esperanza. Tengo unas palabras de San Pablo que me gustan mucho, que están en la segunda carta de Timoteo. Y son palabras realmente impactantes, porque San Pablo sabe que va a morir. Sabe que le queda poco tiempo de vida y se está despidiendo. Dice San Pablo, estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio. ¿Cómo estarías tú si supieras que vas a morir, que te van a matar en poco tiempo? Pues quizás estaremos un poco llenos de miedo, pidiéndole a Dios que nos diera paz, confesándonos, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Pero quizás con mucha inquietud. Pues Señor, ayúdanos a tener paz, a tener una gran esperanza, una gran confianza en ti. Que aunque veamos nuestra muerte cercana, estemos con el ánimo sereno, sabiendo que tú nos perdonas, sabiendo que tú quieres que entremos en tu presencia. Porque tú quieres derramar todo tu amor sobre nosotros. Que nosotros deseemos también eso. Y eso es lo que nos dará paz, realmente, en todo momento. Pues San Pablo, en ese momento tan tremendo, que está a punto de morir, dice, El momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate. He alcanzado la meta. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, justo juez, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Pues ahí está el tema. Desear con amor su venida. Y vendrá al final, con gloria, a juzgar a vivos y muertos y su reino tendrá fin. Pues Señor, que Dios espere con amor tu venida, sabiendo que tu juicio no será injusto. Que es lo segundo que queremos meditar. Vivos y muertos. Y el Señor vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino tendrá a todos. Es universal. Todo comparecerá en tu presencia. No solo los que estén vivos en ese momento, sino vivos y muertos. Cristianos y no cristianos. Todos los millones de seres humanos que hemos vivido aquí estaremos en tu presencia. Y tú nos darás nuestro premio. Nuestro premio. Ojalá sea un premio, no un castigo. Pues Señor, yo quiero de verdad ser tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados y sé que tú me perdonas y sé que ahora eres misericordioso. Que cuando vengas serás justo. No hemos de preocuparnos porque el Señor sea injusto. Y Dios nos va a condenar solo por eso. No te preocupes. Dios no será injusto. Pero la justicia de Dios es algo muy serio. Y antes de venir como juez, al final de los tiempos, viene ahora como padre de misericordia. Como hermano nuestro, como amor nuestro que murió en la cruz de Ramoto a su sangre. Para borrar nuestros pecados. Señor, que yo me aproveche de esa gracia tan grande que tú me das en los sacramentos. Sobre todo en la confesión. Que yo te pida perdón porque tú me perdonas. Y que vaya al sacramento para recibir la absolución. Esa certeza de que me perdonas. Cumplo la penitencia y ya así de fácil. Que lo aproveche. Y qué buena costumbre también todas las noches. Arrodillarme. Darte gracias por el día. Pedirte perdón también por los fallos o pecados que haya habido ese día. Y ya sabiendo que si te pido perdón, pues me perdonas. Y si fue una cosa grave, pues hago el propósito de confesarme en cuanto pueda. Y si la muerte me sorprende antes, tú tendrás en cuenta ese acto de condición que hice. Que siempre esté yo como con la conciencia tranquila de que te pido perdón. Y que hago ese propósito de acercarme a la confesión si es necesario. Por haber tenido una falta grave. Y finalmente decimos en esas partes del credo que leímos al principio. Y su reino no tendrá fin. Y San José María aprovecha esa frase del credo. Que en latín es et reini ellos non erit finis. Y lo comenta en un punto de camino. Dice, el reino y ellos non erit finis. Su reino no tendrá fin. ¿No te da alegría trabajar por un reinado así? Pues claro que sí. Es que en este mundo todo se acaba. Todo se acaba. Apenas se empieza el placer y ya se acabó. Apenas estamos disfrutando de nuestras vacaciones y ya se acabaron. Estamos en fin de semana y ya de repente es lunes. Estamos disfrutando algo y ya nos aburrió. Pero bueno, pues ese disfrute que encontramos aquí en el mundo. Pues nos habla de que habrá un disfrute absoluto. Eso será pues en tu reino, Señor. Donde no tendrá fin. ¿No te da alegría por trabajar? Trabajar por un reino así, Señor. Que yo trabaje por tu reino. Que yo trabaje para que tú reines en mi corazón. Para que tú reines en mi vida. Porque además de ser un reino que no termina. Tiene otras características que leemos en el prefacio de la misa. Reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y la gracia. Reino de la justicia, el amor y la paz. Pues qué alegría tener este rey universal. Que vendrá al final y instaurará todo. Bajo tu potestad. Señor, que yo ahora, en este tiempo de gracia que me das. Que yo quiera que tú reines en mi vida. En mi corazón. Que yo ponga todos los medios para que yo también pueda reinar junto contigo. Cuando vengas al final de los tiempos. Acudimos a nuestra madre. Que es la reina. La reina nuestra. Que nos dispongamos. Que pongamos todo lo que está en nuestra vida. En nuestra alma. En nuestras acciones. Para que tu hijo reine en nosotros y en nuestro entorno. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poros por obra. Madre mía inmaculada. San José mi Padre y Señor. Ángel de mi guardia. Interceded por mí. Adiós. 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 Adiós.